Líder internacional en entretenimiento, Ganso TV. Ayúdanos o apóyanos con un, suscríbete a Ganso TV. Síguenos en Ganso TV. Visítanos en Ganso TV. Comparte a Ganso TV. Visítenos en Ganso TV. Reacciona con un like, me encanta o me sorprende. Comentando como mínimo tres palabras en todas mis publicaciones. Página web, ganso tv.mex.tl Ganso TV, gracias por visitarnos. Líder internacional en entretenimiento, Ganso TV. Ayúdanos o apóyanos con un, suscríbete a Ganso TV. Síguenos en Ganso TV. Visítanos en Ganso TV. Comparte a Ganso TV. Visítenos en Ganso TV. Reacciona con un like, me encanta o me sorprende. Comentando como mínimo tres palabras en todas mis publicaciones. Página web, ganso tv.mex.tl Ganso TV, gracias por visitarnos. Síguenos en Ganso TV.